Hola, hola, ¿cómo andamos? ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo les está yendo? Deseo con todo mi corazón que estén muy bien de salud, que esta situación que estamos viviendo pase pronto y que a ustedes no les esté afectando. Y les traigo aquí una comida sencillita, fácil de hacer y a veces tenemos solo frijoles y decimos, ¿pero qué voy a hacer? Pues aquí les traigo una forma de no solo comer frijoles, sino que a esos frijoles darles un rico sabor y sobre todo ponerle caldo a los frijoles para que alcance, sobre todo en tiempos difíciles, ¿verdad? Si usted no tiene carne, hágalo con salchicha, con jamón, con lo que tenga, pero aquí le muestro lo que yo le estoy poniendo. Lo primero que tenemos que hacer pues es cocinar los frijoles, ¿verdad? Ya sabemos que hay que remojarlos por unas dos horas, lavarlos muy bien, ponerlos a remojar y luego cocinarlos antes de que estén bien, bien cocidos, cuando ya estén un poco blanditos y le hayamos puesto una pizquita de sal, como generalmente hacemos al cocer frijoles, empezamos a preparar el guisado. Y este guisado lo voy a preparar con un poco de cebolla en muy poquita manteca de cerdo, pero si no tienes o no te gusta, puedes poner aceite o mantequilla. Y aquí estoy guisando una porción de carne, ¿qué cantidad? No te voy a dejar porque es la que tú tengas. Vamos a hacer las cosas fáciles, una libra, media libra, dos libras, como la cantidad que tú tengas. No estamos en tiempos de bonanza, sino en tiempos complicados y que hay que hacer las cosas fáciles y prácticas. Entonces tú tienes por ahí un puñadito de carne, eso vas a ponerle. No tienes carne, ponle solo salchichas, solamente jamón, lo que tengas, o un poco de tocino. Yo he combinado aquí tocino y carne molida de res. El tocino pues sabemos que es de puerco, entonces ya no necesitas ponerle grasa porque el tocino va a soltar esa grasa y además le va a dar muy buen sabor. Una vez que esto ya está frito con la cebolla, yo como ven le he puesto una salchicha picada nada más. Y tú puedes combinar tocino, salchicha, jamón y carne molida. Si no tienes todo, cualquiera de esas cosas que le pongas, de esas comidas, puedes ponerle. No te mortifiques si no tienes todo. Aquí el vapor no me deja que veas muy bien. No tengo prendida la luz de aquí de la estufa. La voy a prender a ver si se ve mejor. Ahí está un poco mejor. Entonces lo que vamos a hacer es guisar muy bien esto y luego le vamos a agregar unas verduras. Las verduras igual en las verduras, principalmente que tengas cebolla y ajo. Ya si tienes por ahí un tomatito, un chilito verde, pues agrégaselo. Cilantro, dale un buen sabor. Sazónalo a tu gusto. Si tienes condimentos de lo que tengas, ponle pero que te guste. ¿Qué utilizo yo para las carnes? Utilizo orégano muy poquito. Para el puerco sí utilizo un poco más de orégano. Para la carne de res muy poquito. Generalmente utilizo pimienta, ajo en lo básico, cebolla, ajo, pimienta. Y ya también puedes agregar, yo he agregado aquí un poquito de salsa para darle un poco de color, más que sabor, color. Pero te decía, tú puedes agregar para la carne de res una pizca de comino, no mucho porque es muy fuerte. Tomillo quizá. Son las especias que yo utilizo. Orégano, pimienta, tomillo, comino, ajo, cebolla. A veces tengo en polvo, si no natural, fresco. Es lo que realmente utilizo. Pero ya tú puedes utilizar. Este frijol es ese frijol negro. El problema es que los motores de búsqueda de YouTube me sancionan por utilizar la palabra. Ya ven que aquí en Estados Unidos no puedes decir esa palabra. Ahora, entonces, no es muy común decirla, pues hay algunas problemitas ahí. Entonces, por eso no la he puesto así en el título. Pero este frijol es muy rico. En México, para el sur se utiliza mucho. Para el norte, no tanto. Para el norte, no tanto. Pero es muy, muy rico. Y a mi hijo le gusta este frijol. De hecho, él lo trajo y ahí estaba esa bolsita. Y me dije, la voy a preparar con carne. Y está muy rico, ¿eh? Prepárenlo. Es muy rico. Yo alguna vez que viajé al sur de México, recuerdo que se utilizaba mucho en los restaurantes. Me tocó consumirlo por allá. Cuéntame en los comentarios, a ver, de qué lugar de México eres. Si es que eres de México. O si has viajado a México, si no eres de México, has viajado a México, si has comido este frijol, es muy rico. A veces, a lo mejor el color no nos guste tanto porque estamos acostumbrados al otro frijol, sobre todo en el norte, al frijol ese rojo, al mayocoba, al azufrado, a esos. Pero este es muy rico. A mí antes no me gustaba el frijol pinto. Ahora me encanta. Es cuestión de acostumbrarnos. Y como te decía, en tiempos difíciles, no nos vamos a poner respingosos, ¿verdad? Ni chiquiones. Y como te digo, en la cajita de la descripción te voy a dejar las cantidades, pero ponle lo que tengas, la cantidad que tú tengas. No te mortifiques por eso. Como siempre te digo, sin pretextos. Solo te doy la idea. Acuérdate que no son tutoriales. Mis videos son compartirte mis ideas de cómo yo cocino en casa y ya tú vas haciendo tus propias combinaciones. Deseo que la estés pasando muy bien. Y si estás enfermito, pues ten mucha fe. Cuídate. Sigue las recomendaciones de tu médico y ten fe y esperanza. Eso es lo último que se pierde. Que tengas un bendecido día. Que tengas un bendecido día.